¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de información universitaria. En estos momentos y hasta las 5 de la tarde se están celebrando las elecciones a delegado general de estudiantes en todas las facultades y escuelas de la universidad. El próximo representante será, previsiblemente, el único candidato que concurre, Carlos Almarcha, estudiante del grado en Derecho, aunque lógicamente tendremos que esperar la proclamación definitiva de la Junta Electoral de esta universidad para saberlo con certeza. Quédense con nosotros porque les vamos a poner al día de otros asuntos, pero antes recibo en el saludo de Adrián Estevez, el de Albert Rivera, los controles técnicos y el mío propio. Por cierto, ya pueden disfrutar de la cafetería del edificio Arenals. Mañana les daremos más datos. Hoy es martes 12 de enero de 2016 y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Estudiantes del grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial de la UMH lanzarán mañana huevos propulsados por agua en el marco de la asignatura Fundamentos de Ciencia de Materiales. Hoy hablamos de esta práctica con el profesor responsable Pablo Andrés Velázquez. ¡Seminarios! La UMH inicia la Jornada de Nutrición 2015-2016 con dos conferencias sobre las alergias alimentarias y la relación entre la gastronomía y la nutrición. ¡Parque científico! El programa para emprendedores Youth UMH comienza su segunda edición con un taller sobre técnicas para crear presentaciones eficaces. Estudiantes del grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial lanzarán mañana huevos propulsados por agua en el marco de la asignatura Fundamentos de Ciencia de Materiales. Hoy hablamos de esta práctica con el profesor responsable Pablo Andrés Velázquez, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? No es la primera vez que realizan estos lanzamientos, pero para aquellos que aún no sepan a qué nos estamos refiriendo, cuéntenos en qué consiste esta actividad de mañana. Sí, bueno, la verdad es que ya es una actividad que se ha puesto dentro del grado de Electrónica y Automática Industrial como parte de la finalización de la asignatura de Fundamentos de Ciencia de Materiales, en la cual los estudiantes de forma individual o en grupos de dos personas, pues pueden presentar un mini proyecto, el cual consiste en lanzar proyectiles que son simplemente unas botellas de plástico rellenas de agua, así que son proyectiles impulsados por chorros de agua con la presión que hay que meterle al proyectil y que además tiene la característica de que le añadimos un huevo crudo como si fuera un tripulante que va en la cabeza del huevo. La verdad es que el estudiante puede escoger dónde poner el huevo, ¿no? Lo que sucede es que ellos pues tratan de colocarlo de la forma más clásica que suele ser siempre en la cabeza de la botella y de ese modo pues al lanzarlo pues es más fácil el momento de impactar después contra el suelo que este huevo no se rompa porque consiste en que llegue lo más alto posible y que al caer el huevo no rompa. Por tanto, cumplen con todas las condiciones cuando el proyectil es lanzado y llega a una buena altura y después obviamente al caer no ha roto el huevo. Con lo cual los estudiantes tienen varias cosas que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, si utilizan demasiada carga de presión de aire con agua pues conseguirán que suba muchísimo pero obviamente después al caer impactará con demasiada fuerza contra el suelo y el huevo se romperá. ¿Y por qué es idónea esta actividad? ¿Qué conocimientos van a poder poner en práctica los estudiantes? Bueno, como es una asignatura de fundamento de materiales, el concepto es pues tratar de usar los conocimientos que más o menos hemos ido adquiriendo, especialmente lo que corresponde a resistencia de materiales, para poder hacer que el sistema pues evite que se rompa. En este caso es el huevo que es el pasajero que lleva este proyectil. Entonces, pues es una actividad en la cual pues implica que el estudiante, como es un estudiante de ingeniería, tenga la oportunidad de poder también usar otro de los conocimientos que ha ido adquiriendo de otras asignaturas y de ese modo pues obviamente poder llegar a un buen final en este proyecto que implica pues que el huevo no se rompa, ¿no? Entonces, es aplicar mucho de los conocimientos adquiridos. Lo que pasa es que la característica fundamental no está solamente en el proceso de lanzamiento, sino que es en el proceso de protección del huevo, porque los estudiantes pueden proteger este huevo, que tiene que ser crudo, de gallina, obviamente, y ahí en el proceso de protección del huevo es donde pueden sacar bastantes buenas ideas, ¿no? Existen muchas formas de protegerlos, ¿no? La mayoría usa un sistema clásico, que es simplemente usar algo así como plástico de burbujas y después pues colocarle un trozo de carcasa de la propia botella. Pero existen otros que han sido de años anteriores y muy, muy, muy ingeniosos. Tenemos algunos que han usado sólidos gel, eso ha sido realmente increíble. Otro que ha utilizado los gel de los pañales, que también son de impacto muy directo y también pues distintos tipos de polímeros estructurales para poder absorber el impacto del golpe, con lo cual son capaces de lanzarlo con una gran potencia hacia arriba y al llegar abajo, pues el huevo obviamente no se va a romper porque primero es la carcasa quien absorbe todo este impacto y evita que el huevo rompa, que finalmente pues es la finalidad del proyecto. ¿Y cuántos grupos o proyectiles se van a lanzar mañana? Bueno, eso nunca se sabe porque es una invitación, es decir, aunque es una forma de poder evaluar a los estudiantes, la verdad es que todos participan por el hecho de poder obtener puntos extras en su examen de evaluación final de la asignatura. Pero es una invitación, es decir, el que quiera participa. Lo que sucede es que es una invitación bastante golosa para el estudiante porque puede optar a obtener medio punto de forma bastante fácil, logrando generar un buen proyecto con un buen lanzamiento proyectil. Y una última pregunta, ¿dónde se va a desarrollar? Bueno, esto se va a hacer dentro del campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche, cerca del edificio Arenals, que es el nuevo edificio de los ingenieros, y va a ser en una placita que está muy cerca de, bueno, está pegada al lado de la cancha de hockey de la universidad. Está todo muy cerca. De hecho, invito a todo el mundo que pueda escuchar tu programa de radio. Si quiere mañana, pues pasarse sobre las 11, 11 y media de la mañana, ya verá ahí a todos los estudiantes preparando sus proyectos, que yo supongo que será más de una veintena, como suelen ser los años anteriores. Y además es muy divertido, que lo sé por experiencia propia. Pues le damos las gracias al profesor Pablo Andrés Velázquez por su tiempo y que vaya fenomenal mañana. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. La UMH inicia la Jornada de Nutrición 2015-2016, con dos conferencias sobre las alergias alimentarias y la relación entre gastronomía y nutrición. La Universidad Miguel Hernández iniciará mañana miércoles 13 de enero la Jornada de Nutrición 2015-2016, organizada por los profesores de Nutrición y Bromatología de la UMH, Ana Belén Ropero, Marta Beltrá y Enrique Roche. La jornada se celebrará a partir de las cuatro y media de la tarde en el aula 1.7 del edificio Tudemir del campus de Orihuela. Esta primera sesión versará sobre las alergias alimentarias, así como sobre la relación entre la gastronomía y la nutrición. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala. La Jornada de Nutrición 2015-2016 de la UMH tiene como objetivo principal acercar los diferentes aspectos de la nutrición a los estudiantes y a la sociedad en general. En esta ocasión, durante la jornada, se tratará de explorar la relación que mantiene la nutrición con otros campos de conocimiento como la gastronomía y la medicina. El programa para emprendedores Youth UMH comienza su segunda edición con un taller sobre técnicas para crear presentaciones eficaces. La Universidad Miguel Hernández acoge esta tarde, a partir de las cuatro y media de la tarde, en la Nau de la Innovación, ubicada en el edificio Innova del campus de Elche, la segunda edición de Youth UMH. En esta sesión participan 20 emprendedores y 16 proyectos innovadores relacionados con diversos sectores como la piedra natural, el comercio online para investigadores o la domótica. Los emprendedores de este programa nacional, patrocinado por Santander Universidades, abordarán en este taller técnicas para crear presentaciones eficaces y convincentes. La responsable del Área de Selección y Desarrollo de Personas de la empresa Teleco, Teresa Bañón, impartirá esta sesión. La jornada forma parte del programa formativo organizado para los inscritos en Youth UMH y para los emprendedores de la quinta maratón de creación de empresas UMH. Antes de despedirnos, les recordamos que el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández ha publicado la convocatoria extraordinaria DELE de febrero para acreditar el nivel A2 de español como lengua extranjera. La inscripción se podrá realizar desde hoy, 12 de enero, hasta el 1 de febrero. El precio de matriculación es 124 euros y el examen se celebrará el 19 de febrero. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, martes 12 de enero de 2016. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde. Adiós.